Saludos y bendiciones mi gente, bienvenidos una vez más a su canal Robert Reacciona Estamos por aquí con ustedes para compartirle contenido nuevo y como pudieron ver en el título del video estaremos hablando acerca de una cantante de música gospel la cual ha sido catalogada como homofóbica por el simple hecho de oponerse a asistir o cantar mejor dicho a iglesias gay o bodas gay Después de expresar sus convicciones acerca de la sexualidad y el matrimonio homosexual la cantante de música gospel Bruna Carla quien ha sido puesta en controversia por ser homofóbica Carla quien es originaria de Brasil y cristiana a través de una entrevista hace varios días se sinceró cuando le preguntaron acerca de la comunidad LGTB y también del matrimonio gay dijo que solamente asistiría a una iglesia cuando sus amigos se casen con una mujer Este contexto haciendo referencia en cuanto a invitaciones para cantar en bodas gay iglesias inclusivas lideradas por personas LGBT Todo sucedió en un podcast con Karina Bashi Ella aclaró que aunque ha recibido invitaciones se ha negado a todas por ser contrarias a su fe cristiana De inmediato muchas personalidades en su país y también en las redes sociales atildaron de homofóbica por el simple hecho de no aceptar la teología inclusiva la cual no existe Uno de los personajes que la atacó o criticó fue el ex cantante de música gospel quien es ahora hombre tangénero J.A. Como él muchos más la atacaron por no ceder a la presión del sistema y adaptarse al pecado disfrazado de ideología Aún así Bruno está recibiendo mucho apoyo de parte de las iglesias cristianas líderes de su país con respecto a este tema que está en todo su derecho de libertad de expresión y religión Bruna Karla tiene razón al expresar su opinión Después de todo tiene el derecho y la libertad religiosa para hacerlo Dijo el pastor Renato Vargas a través de redes sociales He visto a defensores de la tolerancia reaccionar con intolerancia a quienes piensan diferente Desde esa perspectiva cuando son contradichos quienes deberían ser tolerantes responden a los conservadores a los que llaman intolerantes con ironía Burla y cancelación en las redes sociales agregó Asimismo el pastor y diputado federal Marcos Feliciano le expresó todo su apoyo No sin tener en cuenta los principios bíblicos que aborrecen las relaciones entre personas del mismo sexo Toda persona tiene derecho a no estar de acuerdo en participar en actos públicos Actos contrarios a sus principios Antes y por encima de cualquier libertad individual está libertad de pensamiento Expresó No hay el más mínimo rastro de homofobia sino coherencia con sus principios bíblicos A mi amiga y hermana en Cristo Bruna Karla Le dejo mi apoyo incondicional porque en materia de fe no transiguimos ni un milímetro Añadió Karla dentro de la entrevista dijo que este tipo de uniones o relaciones Simplemente lo que traen pecado y condenación Debido a que Dios aborrece este tipo de práctica Lo que Karla desea es que todas sus amistades LGTB Vengan a los pies de Cristo para que sean transformados Y vengan de la mentira a la verdad que solamente se encuentra en Cristo Jesús Bien lo que pudiera decir acerca de esto es que Ella está en todo su derecho de no acudir a esos tipos de eventos Ya que son contrarios a lo que ella cree y su fe cristiana También vamos a dejarle una escritura que encontramos en el libro de Romanos capítulo 1 Versículo 22 al 28 Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible En semejanza de imagen de hombre corruptible De aves, de cuadrúpedos y de reptiles Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira Honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador El cual es bendito por los siglos Amén Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural Por el que es contra naturaleza Y de igual modo también los hombres Dejando el uso natural de la mujer Se encendieron a su lascivia unos con otros Cometiendo hechos vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo en sí mismos la retribución de vida A su extravío Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Bien, quiero decirles que no tengo nada en contra de esas personas Como dice Dios que ama a toda la persona Y no tiene excepción de ninguna Quiero invitarles que puedan probar a Dios Para que vean como van a ser nuevas criaturas Como dice en 2 Corintios 5.17 Que de modo si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasan Y aquí vienen a ser todas hechas nuevas Pues hasta aquí ha sido el video mi gente Espero que les haya gustado Y sea de bendición para ustedes Por favor compartan nuestros videos Denle un fuerte like Para que crezcamos cada día más En esta hermosa comunidad Robert Reacciona se despide de ustedes Hasta un próximo video Bye